Señor alcalde, señores regidores, yo estoy solicitando que se anule el acuerdo de consejo de la sesión extraordinaria del 29 de abril porque lo considero que no se desarrolló dentro del marco legal. Primero porque la convocatoria para una sesión extraordinaria tiene una agenda específica que a nosotros nos convocaron para aprobar un informe de un asesor externo, de un consultor externo sobre el tema de la reestructuración de la municipalidad. En ningún momento nos convocaron para tratar el tema del organigrama de manera específica. Segundo, yo considero, señor alcalde, que el reglamento no establece ni estipula que haya cuartos intermedios y en esa oportunidad se paralizó la sesión, ingresaron ustedes a la oficina de alcaldía con los regidores de mayoría y luego salió y se votó por un documento que no se había tratado, que no se discutió. Por lo tanto, yo considero que el consejo no puede aprobar documentos o instrumentos que no fueron discutidos. Y yo considero, señor alcalde, que esa aprobación de alguna manera ha sido presionada, tal vez por el tema que se ha cuestionado durante tanto tiempo, con posiciones a favor y en contra con respecto al tema del incremento de los saberes de algunos funcionarios de esta municipalidad. Y finalmente, señor alcalde, para terminar, porque no es mi ánimo tampoco general, un tema de inadversión y mucho menos de enfrentamiento, yo considero que la forma como se aprobó este acuerdo, de alguna manera hizo ver cierto autoritarismo y cierto abuso de autoridad, porque finalmente se aceptó aprobar un documento que no se discutió y que no estaba en agenda, señor alcalde. Lo que yo estoy indicando, señoras regidores, es que se tome en cuenta la reconsideración o la nombración de ese acuerdo, porque definitivamente esta situación va a tener algún tipo de repercusión. porque ustedes mismos, yo creo que todos ustedes que estuvieron en esa sesión son conscientes que el tema del organigrama solamente se presentó una hoja donde se indicaba el tema, un organigrama, pero que no se discutió, no se sustentó, no se indicó cómo formaba eso. Y por lo tanto eso es absolutamente ilegal. Y eso, tengo la obligación también de decirle, señores regidores, que eso probablemente genere una situación de observación, ya sea de la contraloría o también de alguna otra instancia o de cualquier ciudadano que considere ilegal el hecho. Ese es mi afán. Se podría discutir de repente el organigrama de otra manera, en otra sesión, pero yo les pido, por favor, que reaccionen, que tengan en cuenta que es posible que esto traiga consecuencias a refleno del Consejo. Es por eso que pido la anulación. Pero el artículo 9 de la Ley de Gáritas de Municipalidades, en su inciso 8, dice que entre las atribuciones al Consejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. Hace minutos hemos dejado sin efecto el acuerdo referente al nombramiento con el nombre de Iván Quirós Vázquez a un parque de los edificios. Lo hemos hecho acá y no estamos cometiendo ningún hecho ilegal. Hemos estado a punto de modificar una ordenanza a petición sin aprobar, lógicamente, por el Pleno Consejo, por la Municipalidad Distrital de Pacantil. O sea, esto es fácil de aprobar, de modificar, siempre y cuando nos despidiremos en lo que dice tristamente la Ley de Váritas de Municipalidades. Y yo concuerdo con el colega Carlos Paredes, porque en el artículo 13, cuando habla de las sesiones del Consejo Municipal, hay un párrafo que dice que en la sesión extraordinaria solo se tratan los asuntos prefijados en la agenda. Y lamentablemente, señor alcalde y señores regidores, el tema de don Eligrama no fue adelantado en la agenda, ni fue prefijado. Teníamos que ver el informe 048 de asesoría legal, que no tenía nada que ver que se nos incluya un informe o un asesor legal externo, que no es parte de la comisión de reestructuración. Lo que vamos a votar es que sí vamos a hacer una nueva sesión, como lo quieren los regidores de la minoría. Si no le acuerdan, ¿no? El artículo 8 y dejar sin efecto. Bueno, dejar sin efecto, nosotros no somos hitlerianos, así que dejar sin efecto y nombrar otra fecha para poder tratarlo. el tema del organigrama. Es que sí es efecto y tratarlo en otra sesión extraordinaria. Los que estén de acuerdo, levantando la mano, por favor. ¿Correcto? Entonces vamos a fijar una fecha, una sesión para tratar el tema. Gracias. 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 Gracias.